Hola que tal amigos nuevamente Alex Rojas con un videito mas en esta ocasión amigos traemos una super serie autos strasse que es el significado de una palabra alemana que quiere decir carros de alto rendimiento carros de largo rendimiento de largos caminos eso es lo que quiere decir esa palabra strasse es palabra alemana así que amigos estos carros también son alemanes pero estos si están por todo el mundo así que espero que pronto lleguen a tu ciudad a tu país porque la verdad también te vas a deleitar con estas preciosidades de carros que están sacando Japón se está poniendo las pilas Alemania también así que acompáñame a hacer esta liberación pero antes amigos si aún no te suscribes yo te invito a que formes parte de este canal activa la campanita para cada vez que nosotros subamos un video seas tú el primero en ser notificado también amigos síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram y TikTok ahí también subimos contenido diferente así que amigos acompáñanos ve por tus palomitas ve por tu botanita ponte cómodo porque esto se va a poner de lujo amigos ahora sí que abróchate el cinturón listo y vamos a comenzar a hacer esta gran liberación y bien amigos vamos a comenzar con el número uno este Mercedes Benz autos strasse así que recuerda que es una palabra alemana es a la mejor no la pronuncio yo bien strasse pero bueno así como nosotros la conozco bueno la podemos pronunciar auto pues está perfecto no pero strasse a la mejor se pronuncia diferente pero esto es alemán que quiere decir caminos de carros de alto rendimiento carros del camino largo eso es lo que significa esta palabra así que amigos vamos a comenzar con el 72 Mercedes Benz una belleza de carro verde olivo la verdad súper súper pintación pero se mira se mira que está excelente así que pues vamos a darle amigos vamos a darle porque esta recuerda que estas hot wheels premium carro cultura está de súper lujo esta serie amigos yo cuando la mire amigos no la podía encontrar pero es a veces se agotan rápido o a veces no llegan a la tienda pero ahí está amigos ahí está llegó con nosotros el primer la primer serie de Alemania ya sacamos ya sacamos recuerda que ya sacamos dos de Japón ahora es la primera que viene aquí de Alemania pero mira nada más que bonito carro súper vintage un 72 Mercedes ahí está vamos a verle bien su detallado mira nada más que color verde olivo está muy bonito ahí están los interiores color beige mira los rines que le pusieron exactamente del mismo color que el carro esta franja que pasa aquí como moldura está excelente ahí está esta calaverita mira el detallado de acá atrás ni se diga mira nada más el motor 4.5 y ahí está Mercedes Benz ahí 2800 también en la plaquita que te parece las calaveritas están sensacionales la verdad se mira muy bonito muy súper vintage que te parece a ti recuerda que este es de metal metal y llantas de goma para mí los rines están de aquellos se los pusieron igualito que el color que el color del carro los faritos si son detallados no son de acrílico pero mira nada más el frente que tiene este ahí está también los limpiaparabrisas que bonito se mira este carro la verdad se mira muy elegante a pesar de que es vintage se mira muy elegante que opinas tú amigos déjame en los comentarios de este tipo de carros porque yo soy a mí me gusta también los vintage pero me voy sobre lo moderno pero aquí en este caso me gustó muchísimo este carro como tipo limusina yo no sé qué piensas tú amigos déjame en los comentarios si te gusta este tipo de carros a mí la verdad se miran se miran hermosos se miran elegantes recuerda que esta es una serie de cinco carros muy bonitos amigos la verdad también yo sé que son muy buscados estos carros vámonos con el que sigue y bien amigos este el que sigue vamos a ver este es un BMW M3 E46 en color rojo que te parece sensacional el carro este carro la verdad yo lo miro mucho por aquí se mira muy elegante estos carros europeos se miran súper elegantísimos amigos en cualquier color que tú lo puedas mirar así en escala 1-1 la verdad se miran súper elegantes yo no sé qué opinas tú pero para mí son carros elegantes son carros bonitos e inclusive también los puedes poner deportivos así como se mira aquí también ahí está mira tienen su protección si los miras aquí como por decir también un poco deportivo el carro se mira excelente pues vamos a ver el carro amigos mira nada más en color rojo que te parece esos rines que le ponen ahí está mira amigo que te parece está para mí está sensacional el color rojo está súper súper elegante mira los dos los lo que es los faritos la parrilla el emblema que tiene aquí esta entrada de aire que te parece 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 este tipo de carros amigos a mí la verdad está para mí para mí están muy hermosos este tipo de carros europeos la verdad cada vez que me iré uno de estos y si me quedo así asombrado no porque pues se miran elegantes y simos estos carros amigos pero pues bueno ya lo tenemos también para que no estemos diciendo que no podemos tenerlos aquí lo tenemos en nuestras manos que tengo qué opinas tú amigos de este tipo de carros te va sobre lo vintage o te va sobre lo moderno déjame en los comentarios amigo qué es lo que dices tú y bien amigos vámonos con el tercero mira qué bonito se mira este la verdad me gustó muchísimo este este mercedes benz super vintage y también este bmw está excelente déjame en los comentarios amigo como te vuelvo a repetir cuál si te gusta lo moderno lo vintage on así que mira esta lamborghini urus una excelente camioneta también recuerda que este es hot wheels premium carro cultura autos estrasse recuerda que este es hay autos de camino largo eso es lo que significa en alemán esto pues vamos a abrir esta lamborghini ahí está qué belleza se mira está también amigos de la verdad se mira sensacional hay que hacerlo muy despacio amigo para no podernos amigos para no lastimarnos porque pues las y las heridas estaban tan de apeso te digo por cada trancazo que me doy luego en el trabajo ahí está uno no sé si recuerdas que tenía otro por aquí y son golpes que me doy y me quedan por dentro bueno ahí está amigos ahí está el tercero vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a verle a ver checarle bien su detallado mira nada más qué carro que se ve estupendo bonito qué te parece esta lamborghini color anaranjada se mira súper súper elegantísima mira nada más acá atrás el detallado que tiene sobre los escapes ahí está el emblema de lamborghini bueno y las letras de lamborghini todo eso lo que significa aquí las calaveritas muy muy deportiva a la misma vez y se ve muy potente esta camioneta y están mira y nada más qué belleza los rines de estrella están excelentes en color negro estas son recuerda que son llantas de goma ahí está el emblema de lamborghini qué te parece esta camioneta está sensacional esta crossover para mí está hermosísima los interiores son negros color anaranjado se mira muy elegante y luego esta franja que lo hace pasar aquí que se pasa aquí que cruza más bien aquí se mira excelente amigos qué te parece amigos déjame en los comentarios qué te parece este tipo de carros europeos si te gustan los europeos o te gustan los japoneses te gustan los mexicanos déjame en los comentarios amigos qué tipo de casting te gustan a ti y bien amigos vámonos con el 4 este de 73 volvo ahí es una belleza la verdad amigos está hermosísimo el color a pesar de que mira como por decir este que estamos viendo aquí este este vintage son este 72 mercedes benz y este 73 volvo fíjate que el color que les están poniendo los hace levantar demasiado así que si se mira bien estos dos son modernos este viene vintage son vamos a verlo vamos a verle que estás excelentísimo así que recuerda que también estos carros son alemanes amigos espero si te gusta espero lo encuentres muy fácil porque la verdad si se escasean amigos porque hay de todo no hay 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 que los que coleccionan los pintachones hay que coleccionan moderno así que hay de todo pues a nosotros nos gusta coleccionar de todo un poquito pero recuerda que nosotros somos de la línea Volkswagen pero ahí está amigos está 73 volvo mira nada más que bonita camioneta que bonito carro más bien el color verde azul este es azul agua este es verde este es este es verde oliva y este es como un azulito o verde también se puede decir cuál de los dos colores es como como verde también pero diferente mira nada más super pintachón atrás vele sus es los interiores se miran bien interiores negros está espectacular y amigos está hermosísimo está esta que pasa aquí es como una moldurita rines de estrellas cromados que los hace levantar hermosísimo el color brillante que te parece mira también en el cristal bueno en el si en el cristal se mira también está esta moldura también que está alrededor ahí está el frente amigos super pintachón ahí están las calaveras las calaveritas y sus faritos la parrillita bien hechecita amigos que te parece que te parece a ti la verdad me me encantó este carrito también al igual que el que el mercedes está excelente este volvo ahí está mira nada más ahí está el número de placas que trae 73 y hot wheels y 142 ahí están aquí están el emblema de volvo esta letra s y las calaveritas ahí está el escape que te parece amigos este color es como un verde agua si también es verde pero es como un verde agua está bonito la verdad super pintachón super hermoso quisiera que dejara en los comentarios amigos cuál de todos te ha gustado de esta serie alemana también recuerda que este es autos strass el carros de largo camino así que amigos vámonos con el quinto y el último pues el último es un alpine a 110 que te parece este carro sensacional super deportivo este si me gusta muchísimo en cómo lo pusieron deportivo bueno y bueno claro este carro es deportivo como lo pusieron sus colores bien llamativos llamativos más bien se mira excelente que te parece a ti este tipo de carros para mí la verdad si me gustan mucho la verdad la verdad si me gusta este este alpine ahí está mira nada más aquí la lámina bueno viene un poquito diferente pero bueno vamos a ver el carro que te parece vamos a ver el carro mira nada más en los colores que tiene azul ahí está rojo viene blanco azul marino también viene en negro esta línea esta franja que cruza del lado al lado este alpine mira nada más aquí el color que tiene el número 31 aquí también dice alpine a ver si alcanzas a mirar está realmente estas calaveritas está hermosísimo este carro son rines de estrella también estas son de 10 picos que te parece ahí está también aquí alpine que te parece que te parece la combinación de los colores los interiores negros está bellísimo en este carro amigos amigos les voy a un día les voy a hacer un vídeo especialmente de todos los carros que he liberado como están puestos ya me me da ansias por mostrarte todos los carros que he estado haciendo las liberaciones para que veas como los tengo acomodados la verdad a mí me gustan muchísimo tanto lo vintage tanto como lo moderno pero yo me voy sobre lo moderno amigos así que amigos déjame en los comentarios que te parece que te pareció esta super serie y bien amigos esto es todo por el día de hoy esta super serie autos strasser recuerda que es es palabra alemana que significa autos de largo camino así que me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál de todos estos cinco carritos te llamaron la atención para mí la verdad amigos si me gustaron es como te digo a mí me gusta este lo vintage también pero no tanto pero estos dos carros que pasaron están excelente así que amigos recuerda si estás mirando por primera vez este canal yo te invito a que te suscribas que formes parte de este canal activa la campanita para que cada vez que nosotros subamos un vídeo seas tú el primero en ser notificado amigo también te invito a que nos visites en nuestra página de facebook instagram y tiktok amigo comparte este canal si te gustó este vídeo regálame un like amigo y compártelo bien amigos recuerda yo soy alex rojas y nos vemos en un próximo vídeo baba